Metro Subterráneo de Petro no estaba listo para contratar. Sociedad de Ingenieros. Un estudio hecho por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, confirma lo que otros expertos han dicho. El metro subterráneo planteado por Gustavo Petro no tenía estudios y diseños completos, ni estaba listo para contratar. La conclusión fue hecha en medio de un contrato firmado por el propio gobierno y la agremiación, y cuyos resultados fueron entregados por el concejal Julián Rodríguez Sastoque. De acuerdo con el reporte, la Sociedad de Ingenieros encontró que el proyecto de cuando Petro era alcalde aún estaba crudo para ser licitado. Incluso revela que a ese metro aún le habrían faltado varios años de maduración para ser licitado, a pesar de que el actual jefe estaba segura que tenía todos los pasos listos. Estudio niega que Metro Subterráneo de Petro se pudiera contratar. Según lo dicho por Petro, el metro subterráneo estaba prácticamente listo en fase 3, es decir, tenía casi listos todos sus estudios y diseño. No obstante, según lo encontrado, esta condición solo se cumplía en su fase ambiental. En contraste, los demás factores tendrían faltantes, incluyendo temas como el estudio de demanda de estructuras, de geotecnia y de costos. En plata blanca, esto implica que el proyecto del metro subterráneo del presidente no estaba listo para ser licitado, ya que para llegar a dicho punto habría necesitado tener buena parte de estos estudios en fase 3. A pesar de lo anterior, el presidente ha dicho en varias ocasiones que su proyecto tiene estudios y es viable jurídicamente. Con esto, también ha planteado la posibilidad de cambiar el megaproyecto que fue contratado por el exalcalde Enrique Peñalosa y continuado por la exalcaldesa Claudia López. No obstante, para lograrlo también necesitaría el apoyo del actual mandatario capitalino Carlos Fernando Galán, quien ha negado su interés en ajustarlo. Incluso en una declaración de hace una semana se indicó que la primera línea del metro de Bogotá no cambiaría, independientemente de los resultados del informe de la Sociedad de Ingenieros. Con esto en mente, el gobierno Petro intentaba abrir una discusión para revisar el contrato firmado con Metro Línea 1, argumentando que a lo largo plazo podría ser más costo beneficioso tener en medio de transporte subterráneo. No obstante, la SCI encontró que la iniciativa adelantada por el entonces alcalde Petro no estaba lista, mientras que el proyecto elevado tiene casi todo listo en estudios y diseños.